Dice Marritmos Music, Everardo, puta aquí está mi valedona Everardo Después de cuantos años hasta la ciudad de Nueva York Sonido sangre colombiana, mi amigo Everardo con mucho cariño Marritmos Music Allá en la Roosevelt, Queen Nueva York El sapo de la Gabriela Hernández, la familia Aventura, Colonia La Calavera Los Crazy Dicks Hoy son los esenciales para Ponce de la Colonia Moctezuma Y ahora si es el tema para los salseros románticos que nos acompañan En este programa Vámonos con esta grabación que Pues nada más compré este disco porque le gusta el Mayan Qué bonito tema Para Erika Olvera Dice Padrino, saludos hasta la Rumba TV Vámonos con esta grabación Para mi compadre Elvega Sin R De la Colonia Panamericana ¿Cuántos años compadre? Desde que éramos unidos arcoíris Vámonos con este tema de El Rey de la Salsa Romántica El señor Eddie Santiago Ese tema que nos dice Amar a muerte Vamos a bailar Fondo musical Vamos a bailar Amar a muerte Eddie Santiago Desde la ciudad del crimen Ciudad Colón Salseros Románticos El Granios Y el Rey del Facebook El Richard Eddie Santiago Ya no quiero discutir Ya no Lo pido por favor Querida Organización Cuatro Fantásticos De Nango del Baile Fue un error Ahí se ha enviado La Internacional Nancy Hernández Y su hermana Jamie Yo no quise lastimar Esas son las salsas Si les gustan A su hora Y rock and roll Están muy enamorados La Internacional Nancy Hernández La Internacional Nancy Hernández De parte de Luisito 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 Y a veces se la Hice su voz Se siente Pero si Es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Ya llegó el chino Colonia Moreno Cepito Es que no entiendes tú Para el Fori Y toda la banda De Perrocarril Pero si es suerte Vámonos Mix Europea La Coupe ¿Cómo dice? Para mi esposa Andy Ahí sale Y la tripla De Mascar 5 Juanito Dani Y el Botas La Coupe ¿Cómo dice? Si no quieres Como yo Como yo Nelly Chicarronelas Querida Desde Houston Deja la familia Moreno Para entonces Tú sabrás Cómo duele En el amor Todo el estampénico Los reyes De las blues Estampénico Es baile Rock and roll Como tú Me dejas Hoy Querida Ahí se va a bailar Del chino Y su esposa Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Oh no No Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Para Jessica Con todo su amor De parte del ingeniero De iluminación El caballito De por vida La cumbre La cumbre Qué suerte Como dices Ese bolita De alo 990 El cubano DJ Venegas Que no entiendes tú Que no entiendes tú Con todo el amor Del mundo Para Daniela Amar a muerte De su mamá Del antio Unos dráculas Unos crazy Que no entiendes tú Se hace Qué suerte Me lo vuelves a pedir De mañana Ignacio Medina Ah, esa chingona 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 Así es su cantar En el baño Amar amor Amar a muerte Oh no, no No Ahí va para El chupón Callado el chupón Y a veces el amor A agarrar la cola A agarrar la cola Changlas Y es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte El boss El panza El Sansón Y el chivo Osos de Santa María Nativitas Dedícale ese tema A la liguela Vámonos Para entonces Toda la banda De andayo Puros lleneros El amor Mix Pedro Pérez La boca Si él te deja Alguna vez Como tú Me dejas ¿Qué? ¿Qué? Ahí se me va a dedor Edgar de Tepito El chancla Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar amor ¿Por qué rico es amor? Oh no, no No ¿Ya ves? Es que no entiendes tú Ahí nos acompaña Iván Hernández El amor Se es Directamente Desde la ZM5 Culhuacá Y es que no entiendes tú ¿Qué? Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Ahí están los salseros románticos Ciudad con Tempo Hola Te veo Qué suerte Salud para el perro El popis El camote El Greicy El Chetitos Perito Y Arturo Mis allegados gatos de la Asunción Y es que no entiendes tú Lo que es amar 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 amor Dice el chupón de Dicas A la Danielita Que está haciendo su tarea Y es que no entiendes tú La culpa Y ahí con mi cometa el Kiss Por cierto le he montado un choque Ahí se ha salido El sabor Y clase Mi negro Y el casca Benito DJ Venegas Es que no entiendes tú Para Dalia Acevedo Charri Que no entiendes tú Discomol y Natalí El Mix La y la La copia Que no entiendes tú No, 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 no Para Javier y él Llegaron los gemelos Quetitos, chatitos De la 182 Amar amor Amar amor Peño de los baños El sabor mexicano Amar amor Amar amor Amar amor Dedícale a ese tema Carlitos y Anaceli Esto no entiendes tú Para Carlitos y César Saraceli Algarria 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 Coel de Asturias El Grania Siraco Cremos Y es que no entiendes tú Salseros románticos Caballos locos El Perris Ayel Malinche Chicos malos Barrio Norte Se va la salsa Para mi señora Para mi asosa Sonia De mi valedón el cubano Y todos sus cubanitos Creyes El que no entiendes tú El que no entiendes tú El que no entiendes tú A los acordes de una El Jajajaj Reclusos El que no entiendes tú Se va Pequeños sólidos Para Jeanette Rodríguez Amar amor Amar amor Amar a muerte Dedícale a ese tema A los inteligentes del rock Y con mis valedores Cholo 12 de diciembre Ecos La Conca Bueno pues a ese tema Para complacer al Maya Que como se acuerda De su chica Con esa grabación De amar a muerte Continuamos jóvenes En ese programa Sonido La Conca Recuérdame Negrita ¡Vamos! Bueno pues jóvenes Hoy en ese programa Pues un agasaje Directamente desde la colonia Morelos Mi amor No por la Juventud Latina La Litorracona Directamente desde San Vicente Blues Coloapan Spider Rock and Roll El Echo Y La Conca Cuarto aniversario La organización Crazy Lips Vamos a dejarlos en buenas manos Regresamos más adelante Tenemos el humor a Carlitos Y su esposa Araceli Ya están preparando la camioneta A las 6 de la mañana Acapulco Guerrero ¿Todo listo? Bando musical Viene la participación De La Litorracona